Hola que tal, como les va? Muy buenas noches, bienvenidos, los estamos saludándonos en esta jornada Muy buenas noches Mariano, estamos esperando que salgan los jugadores al campo de juego para empezar el partido Que hermoso se ve el ambiente aquí en el estadio Gracias por ver el video Gracias por ver el video La orden del juez, el partido en marcha Real Madrid contra Sevilla La torre cual te parece que va a ser el jugador actitud libra de este partido Yo lo veo muy bien a Jesús Navas, un hombre que todos conocemos por su historia tan peculiar Como recordarán era un extremo rápido y habilidoso que por una lesión de un compañero tuvo que cubrir el lateral derecho Y desde ese día se adueñó de ese puesto, hoy sigue siendo uno de los mejores carrileros de Europa Y no vos, yo también me lo hubiera jugado por él, vamos a ver si nos hace quedar bien entonces Raquitich A lo largo por arriba Domina Corona Corona Busca alguna cabeza Mindy Tony Cross Rodrigo Rodrigo Real Madrid Real Madrid Es lo único que superan al rival por el momento Es en la posesión del balón Modric Modric Suso La juega hacia arriba Corona Traba, presiona y recupera el balón Alejandro Gómez No sé qué vamos a mostrar en el resumen del partido Porque hasta ahora no hubo llegadas Suso Delany Jesús Navas Abre la defensa con un pase entre líneas Valcentra Va No se cansan de tirar centros al área, me pregunto Está bien Quizás algún emboken Pero por qué no intentan otra cosa para variar Mientras el centro se tire con justeza Buscando al delantero Y no simplemente sacarse la pelota de encima Es un camino que puede dar resultado Ahí está Tapa el arquero con un manotazo Salvador El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar La sacó con los puños Vinicius Gran corrida por la derecha Bucará al centro Riquic Corta el pase y tranquiliza Acuña Tira un pase largo Riquic Acuña Muy buen control Domina Corona Riquic Militao Modric Alaba Cambio de frente Directo un compañero Militao Modric Mendy Sería lindo un golcito Antes del descanso ¿No? Abre el juego Y lateraliza el ataque Magnífico lo que hizo Rodrigo El de City La juega larga hacia afuera El balón va hacia el otro lado Alejandro Gómez Jesús Navas Vinicius Jesús Navas Suso Abre muy bien la defensa con este pase Carvajal Nos vamos al descanso final del primer tiempo 0-0 Esperemos que siguen las emociones Y ojalá veamos goles ¿Qué me dice del primer tiempo la torre? Flojo primer tiempo Flojísimo El equipo no jugó nada No creó situaciones No pateó el arco Un planteo demasiado mezquino La historia nos dice que estamos 0-0 Ojalá que en el segundo tiempo Cheguen los goles Amada y odiada Santa Evita Todos los episodios disponibles ahora Solo en Star Plus Vamos a ver cuál de los dos técnicos Supo aprovechar mejor el entretiempo Para hacer los ajustes necesarios Esto sigue 0-0 Y si no vemos un cambio significativo Nos vamos a ir a casa sin goles Modric Tony Kroos Tony Kroos Abre el juego por la izquierda Alaba Intenta un pase al vacío Corona Revienta la pelota bien lejos La manda a los de arriba Aleja el peligro por ahora Sevilla Hay movimiento en el banco de suplentes Me parece que se viene un cambio El jugador que ingresó Puede aportar una buena cuota de creatividad Y control de la pelota Al centro va Ahí está el cabezazo Le faltó precisión para definir Con la cantidad de jugadores Que metieron dentro del área Estaba clarísimo que querían hacer el gol Sí o sí Acuña Domina Corona La juego profunda Modric O las defensas son muy buenas O los ataques son muy pobres Seguimos 0-0 Militao Militao Manda la pelota hacia adelante Real Madrid Así lo ven Hizo los ejercicios de calentamiento Precompetitivo Y ya está listo para entrar Se viene la modificación Asensio entró Para dar una inyección de velocidad al ataque Vamos a ver si el equipo lo puede aprovechar Rakitic Las defensas estuvieron muy firmes hasta el momento Y los arqueros Han sido espectadores de lujo Mucha marca en la mitad de la cancha Falta ingenio Falta creatividad Porque así Va a ser difícil que rompan el empate Pani Kroos Labra el sector izquierdo Buen pase Benzema Marco Asensio Modric Se fue muy arriba del arco Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Pase largo por arriba de todos Así está quedándose con ese balón No pudo definir No pudo No pudo ¡Bienzema! 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 Va al centro Hazard Marta el pase Tiene la pelota Pero no lastima En algún momento Tiene que cambiar el ritmo Sorprender El Vecini Disco Rakitic Disco Ahí está Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio La juega por afuera Gran pase Modric Hazard Benzema Hazard Marcos Ahí está Sin problemas La atajada del arquero Esta no es una atajada cualquiera Rakitic Siempre está bien ubicado para recibir A ver si le aguanta Marco Asensio Benzema Tiró Intentaron sorprender por bajo Gran técnica para sacar ese remate El arquero estaba muy comprometido Hay movimiento en el banco de suplentes Me parece que se viene un cambio Ingresa para tratar de cambiar el resultado Evidentemente el técnico busca un cambio más profundo en el equipo Es falta Venga por acá Le dice el árbitro Y tarjeta amarilla Corta Corta ese avance y la saca Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más Es un pase que rompe la defensa Estamos en el tiempo adicionado y esto sigue 0 a 0 Atención, esta es muy buena Corona Disco Gran pase a través de la defensa El juez invalida la jugada Instancias de línea Posición adelantada Amigos Se acabó Se terminó Final del partido Ambos equipos Se defendieron con mucho orden Con criterio No dejaron fisuras en ninguna línea Y muy buena actuación de los arqueros ¿Cómo viste el partido? Tuvieron ímpetu Y momento de buen fútbol Pero le faltó claridad Un empate tibio Que deja algunas cosas positivas